En los adelantos, ¿qué pasa con este proyecto de ley que regula la actividad forestal con el que quiere avanzar Cabildo Abierto en una alianza con la oposición, con el Frente Amplio y aprobarlo en el Senado antes de fin de año según las intenciones de este sector, en particular de la coalición de gobierno en conjunto con la oposición y la respuesta que ha brindado el gobierno a esta iniciativa? Ayer, los ministros de Ganadería, Fernando Matos y de Ambiente, Adrián Peña, presentaron un decreto que regula los suelos de prioridad forestal con algunas modificaciones respecto de la legislación actual que tiene que ver principalmente con que los proyectos que sean menores a 100 hectáreas requieran de un control ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y hoy recordemos, estos suelos no se controlan de esa forma, solo los mayores a las 100 hectáreas, algunos de los cambios que fueron presentados en este decreto que no ha convencido a Cabildo Abierto y tampoco a la mayoría del Frente Amplio. Vamos a hablar sobre este decreto, sobre la situación actual en cuanto a la actividad forestal en nuestro país con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que nos acompaña ya en nuestro programa. Bienvenido, Peña, una vez más. Buenos días, un gusto. Buen día. ¿Qué tal? Por partir de este arranque. Bueno, gracias por acompañarnos. Usted suele venir temprano aparte, porque ya me acuerdo que la última vez que vino también vino temprano. Arrancó tempranito el programa con nosotros. Y los que mandan son ustedes, cuando me citan. Está muy bien. Estoy acá, en hora, en tiempo y forma. Bueno, gracias por acompañarnos. Por temprano no hay problema. No, me imagino que no. Un tema importante, sin lugar a dudas, y aparte en este momento en el que ya se está cerrando el año, con esta intención que tiene un sector de la coalición como es Cabildo Abierto, de aprobar esta iniciativa en el Senado en una alianza o con el apoyo de la oposición. Y en medio de todo esto, el gobierno presenta este decreto para desactivar esta iniciativa de ley y avanzarse hacia una mayor regulación de la actividad forestal. ¿Por qué consideran que con este decreto alcanza para, digamos, ayornar la situación de la actividad de este sector en nuestro país? Bueno, desde el principio dijimos que la legislación que existe es suficiente. O sea, el marco legislativo está para poder avanzar en lo que nosotros denominamos el ajuste de los criterios de clasificación de los proyectos forestales. Esto tiene una historia anterior a la media sanción que tuvo el proyecto en cuestión. Nosotros, desde el Ministerio de Ambiente, apenas habíamos asumido en el mes de octubre del año 20, habíamos planteado esa necesidad. Es decir, nosotros compartimos algunas inquietudes que están plasmadas en el proyecto de ley, sobre todo en su exposición de motivos, y más allá del proyecto de ley, algunas cuestiones que se nos ha ido planteando desde diferentes ámbitos. Entonces, comenzamos a trabajar allá en octubre del año 20, en dos resoluciones ministeriales que iban encaminadas a atender dos cuestiones. Primero, atender todo lo que pasa por encima de las 100 hectáreas. ¿Por qué? Porque desde el año 94 todos los proyectos mayores a 100 hectáreas en el país pasan por un estudio de impacto ambiental. Entonces, desde ese día, desde ese año, en vigencia de la ley de impacto ambiental, las autorizaciones para plantar forestación más de 100 hectáreas pasan por el Ministerio de Ambiente o en su momento por lo que era la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ahora bien, no pasaba eso con los menores a 100 hectáreas. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar en algunas innovaciones. Primero, ajustar criterios para los proyectos mayores a 100 hectáreas, criterios restrictivos, ¿verdad?, de ordenamiento del crecimiento de la forestación. Segundo, incluir en el control ambiental, en el radar del Ministerio de Ambiente, todos aquellos proyectos menores a 100 hectáreas que era un reclamo y a nosotros nos parece que era un reclamo atendible y esto queda solucionado ahora con este decreto. Antes no se controlaban. Antes no pasaban por el Ministerio de Ambiente, no se exigía. Y por otra parte, también hemos logrado en este trabajo incluir los proyectos de lo que ya estaba forestado. Antes del 94. Exacto. Que eso es muy importante porque estamos hablando de cientos de miles de hectáreas que no tuvieron nunca ningún control ambiental. Es decir, los criterios con los que se planteaban, se plantaba, eran otros. Básicamente los de prioridad económica, para suelos más pobres, etcétera, pero no había ninguna regulación desde el punto de vista ambiental. Quiere decir que se plantó sin ese ordenamiento desde el punto de vista de los criterios ambientales. Por tanto, nos parece una ganancia bien importante que tampoco está en el proyecto de ley incorporar ahora, cada vez que se vaya a replantar allí los proyectos de forma tal de poder atender el agua, la biodiversidad, las cuencas, el valor patrimonial de los lugares. Esto para nosotros es muy importante. El proyecto presentado habla básicamente de suelos. Y nosotros en un artículo, el artículo 9, definimos los suelos de aptitud forestal a los efectos de una autorización ambiental. Pero el decreto es mucho más amplio y desde el punto de vista ambiental es mucho más rico, porque las variables a tener en cuenta para la autorización de los proyectos no son sólo el suelo, el suelo es una de las variables. Acá incluimos el tema agua, porque sabemos que ha habido disminución del agua superficial donde hay intensa forestación. Es una variable que comenzamos a tener en cuenta. Tenemos en cuenta la biodiversidad, es decir, a cuánto del monte nativo, a cuánto de un humedal, a cuánto de determinados parches de campo natural. Todo eso es tenido en cuenta en estos decretos que nos parecen bastante superadores, digamos, desde el punto de vista ambiental de lo que dice la ley. ¿Qué pasó? Esas eran dos resoluciones que iban por el ámbito del Ministerio de Ambiente. Trabajamos muchísimo en esto con técnicos del Ministerio de Ambiente y con técnicos del Ministerio de Ganadería. Y en un momento determinado, hace unos meses, el Presidente de la República me transmite su intención de que estas resoluciones lleven su firma. Es decir, que ya no sean resoluciones del Ministro de Ambiente, sino que pasen a ser decreto del Poder Ejecutivo, cosa que sucedió el viernes pasado, luego de un intenso trabajo. Con algunas premisas fundamentales para nosotros. La primera es que, ya lo he compartido aquí con ustedes, es que las decisiones en ambiente deben tener un sustento técnico. Acá no hay, esto no puede ser una cuestión política. El proyecto de ley tiene un montón de condimentos que no son estrictamente ambientales. Tiene que ver básicamente hacia dónde se destina la tierra y en una competencia que existe entre la forestación y la ganadería, básicamente. ¿Ustedes dicen que es más político que técnico el proyecto de ley de Cabildo? Sin duda, sin duda. ¿No tiene fundamentos técnicos suficientes? No, no, no digo eso. Digo sí que este decreto tiene el 100% de fundamento técnico, que es un trabajo, es una respuesta técnica a lo que nosotros entendemos, debía ser una actualización de los proyectos forestales y de su autorización. Desde el año 87, no olvidemos que en términos históricos, esto es reciente para el país, ¿no? La ganadería tiene 400 años en el Uruguay, este desarrollo forestal viene básicamente desde el año 87. Entonces todavía estamos aprendiendo y estamos recibiendo información técnica y científica que nos permite tomar determinadas decisiones. Y esto va variando en la medida que acumulamos información. Por ejemplo, esto que le puedo decir de la disminución del agua superficial es porque está estudiado. Después de 20 años de estudio podemos determinar en cuánto puede afectarse una cuenca por una producción intensiva forestal, ¿verdad? Hay estudios al respecto. Y la producción forestal son ciclos de largo plazo, ¿verdad? Entonces hay un montón de información que va mutando, que va llegando y que nos va llevando a tomar diferentes decisiones en un sentido o en el otro, ¿verdad? Por tanto, aquí también entendemos válida la herramienta del decreto como instrumento jurídico porque es mucho más flexible que la ley. Nosotros no podemos estar cambiando, no es materia de ley cambiar requisitos técnicos para dónde se puede plantar y dónde no, porque lleva determinados consensos, determinados apoyos y esto puede permanecer inmutable por muchísimo tiempo. La ley, por definición, es mucho más rígida que el decreto. Entonces no vemos que esa sea la figura dentro del sistema jerárquico en cuanto a la normativa. Y por eso nosotros vamos por esta vía. El presidente claramente en una decisión trascendente firmó esto el viernes antes de partir a Catar. Hoy es decreto, comienza a aplicarse y esa es la realidad ante la que estamos. ¿Y esto hubiera ocurrido si no estaba el proyecto de ley de Cabildo abierto? Bueno, sí, porque esto es anterior a que el proyecto tuviera media sanción. A ver, los proyectos de ley en términos generales, todos recogen alguna inquietud que en la sociedad existe. Para eso está el Parlamento. Allí se representan los sentires, los pareceres, las opiniones de toda la ciudadanía. Entonces todos los proyectos de ley que se han presentado, la materia que sea, recogen alguna inquietud que está en la sociedad en algún aspecto y lo expresa en un proyecto de ley. Entonces Cabildo lo que hace con este proyecto es presentar una inquietud que estaba en otros ámbitos. O sea, cuando yo sumo como Ministro de Ambiente y previo como legislador, incluso en lo que fue el tratamiento de la ley de juventud y consideración, todos estos temas vinculados al desarrollo de la forestación son temas que en la ciudadanía están presentes. Entonces el tema nosotros decidimos encararlo. ¿Por qué? Porque en realidad en ese continuo que ha sido el crecimiento forestal desde el año 87 se han ido ajustando las reglamentaciones. No es lo mismo lo que se exige hoy que lo que se exigía en el 2005 o lo que se exigía en el 92 o en el 87. Han habido 26 cambios en la normativa que se ajusta al desarrollo de los proyectos forestales. Hoy aplicamos uno más que nos parece bastante trascendente y que a nuestro criterio ordena el crecimiento de la forestación. ¿Y por qué no pudieron convencer a Cabildo Abierto? ¿Qué faltó? Bueno, nosotros nos pusimos a trabajar rápidamente. Ustedes saben que la búsqueda de soluciones es un poco el tono del partido de Colorado. Nosotros nos sentimos con mucha responsabilidad al ejercer esta función de gobierno. Rápidamente nos pusimos a trabajar, intercambiamos con los redactores del proyecto. He tenido reuniones personales con el senador Manini. Bueno, hay una posición política. Ellos entienden que la ley es la herramienta. En términos generales están conformes con el decreto. Supera desde el punto de vista ambiental la propia propuesta del sector. ¿Verdad? Allí hay un artículo muy complejo en la ley, más allá de la concepción, ¿no? De que nosotros creemos que esto es por decreto y no por ley. Más allá de que también esta es una ley que ha determinado una política de Estado. Acá han pasado todos los partidos políticos y han sostenido la ley original que generó un sector de desarrollo productivo en el país que va a ser en pocos años el más importante en términos de exportaciones. Es decir, hay una política de Estado. No es una ley cualquiera la que se pretende modificar, ¿no? Y desde el punto de vista de las certezas a nivel internacional y de la captación de inversiones, un cambio legislativo puede tener inconvenientes. Pero, más allá de estas cuestiones que son más generales y conceptuales con respecto a si es ley o es decreto, el artículo segundo de la ley que lleva adelante Cabildo Abierto limita un 10% de todas las hectáreas del país. Eso hablaría de que la expansión de la forestación podría limitarse a unas 600.000 hectáreas más. Y eso nos parece ciertamente regresivo desde el punto de vista del desarrollo del sector, pero también nos parece que es una ley que apunta que va a generar una mayor concentración, que es una de las debilidades del desarrollo forestal. Está concentrado, ¿verdad?, en pocas empresas, un gran porcentaje, y el resto se divide en muchos actores más. A nosotros nos interesa que estos actores más tengan mayor protagonismo y que se desarrollen otras líneas dentro de la forestación. ¿Por qué tendría ese efecto? Bueno, porque si solo tengo 600.000 hectáreas, todos van a ir por ellas. Y quién tiene más chance de competir, lo más fuerte. Pero también la intención del gobierno es que no esté tan limitado la cantidad de suelo que se destina para la actividad forestal y que sea más amplia. Nosotros lo que prevemos es que en algunos... Y aparte viendo un ejercicio que es muy bueno a la hora de sacar reglamentaciones, decretos o leyes, que es la realidad. La realidad impone que muchas veces se plantan 300 hectáreas en determinado lugar donde los suelos mayoritariamente son de prioridad forestal, pero allí aparecen parches de otros suelos donde nadie va a ir a plantar nada, porque nadie va a ir a plantar 60 hectáreas de soja porque el suelo lo permite en medio de un campo donde hay 500 hectáreas forestadas. Entonces allí se admite un porcentaje de suelos que no son de prioridad para que se puedan desarrollar los proyectos, que es lo que aparece en el artículo 9. Es decir, el 80% de lo que se vaya a forestar debe ser de aptitud forestal, pero se permite hasta un 20% de otros suelos con dos limitantes, artículo 9, al final, con dos limitantes. Primero, que solo un 10% de suelos 1 y 2 y nunca más de 100 hectáreas. Entonces, creo que esto también restringe y también ordena bastante en lo que tiene que ver con suelos y deja claro hacia dónde pueden ir y lo deja claro en un decreto, además, que creo que es muy importante desde el punto de vista de la certeza. Es decir, nosotros creemos que hay posibilidad de desarrollo para la forestación. Nosotros asociamos mucho la forestación y es natural que lo hagamos a la pasta de celulosa o a la madera celulósica, pero hay otros desarrollos muy importantes que al país le interesan. Lo que tiene que ver con madera de calidad, por ejemplo, es muy importante, genera mucha fuente de trabajo. También desde el punto de vista ambiental es muy importante porque es así, produce la captación de carbono en la madera que luego se trata y desde el punto de vista de los balances y de todo el tema del cambio climático, esto para el Uruguay también es importante. Es un rubro que le interesa a todo el sistema político que se desarrolle, también a Cabildo y también al Frente Amplio. Bueno, hay que ir apostando también a esos desarrollos. Está lo que tiene que ver con Silvo Pastoreo, que básicamente es ganadería que incorpora forestación, ¿verdad? Pero hay múltiples desarrollos posibles más allá del modelo celulósico. Lo que sí, y no me quiero meter tanto en los temas productivos, que me apasionan, pero en realidad la pasta, la madera o las industrias de celulosa son necesarias para desarrollar este otro tipo de productos. ¿Ya está cubierta la actividad de la pasta de celulosa en nuestro país con lo que está forestado? ¿Eso es lo que se ha manifestado también? Bueno, para mí sí, pero eso es una opinión personal. O sea, no habría que destinar más suelos para forestar, para cubrir a las tres acá. ¿Alguna de las plantas puede necesitar algo más de producción, sí, con lo que está establecido? La pregunta iba si el modelo celulósico podría ser crecido. Claro. Ah, si puede seguir creciendo también. Uno de los fundamentos de Cabildo es decir, bueno, hasta acá con estas tres mega plantas llegamos, no queremos una cuarta. En eso estamos de acuerdo, pero es algo personal. Pero no está por el gobierno, digamos. No lo hemos conversado. No está arriba de la mesa nada de eso, ¿no? Bueno, pero es uno de los trasfondos del proyecto de Cabildo. No, está bien. Yo creo que el desarrollo hasta aquí de la madera celulósica es importante. Las plantas consumen bastante madera y permiten el desarrollo de otro tipo de producción. Porque, por ejemplo... A ver, para entender, o sea, como ministro de Ambiente, integrante del gobierno, no quiere poner un límite territorial a la expansión de la forestación, pero cree que esos nuevos emprendimientos forestales no deberían destinarse a la celulosa. Nosotros creo que todo el sistema político está pensando en un desarrollo importante de las otras opciones más allá de la celulósica. Pero ¿y cómo vamos a hacer para que eso no se lo chupe la celulosa? Bueno, ya, por ejemplo, hay incentivos desde el punto de vista fiscal. La madera de calidad es la única que mantiene incentivos desde el punto de vista fiscal porque es una decisión del país de apuntar a ese desarrollo precisamente. Pero no se logra ni se limita a eso con este decreto. No, de ningún modo. O sea, no se limita la actividad de planta de celulosa en nuestro país con este decreto. De hecho, si viene... No, 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 no se limita, claramente. Si llega otra inversión interesada a nuestro país y es importante, el gobierno, me imagino, obviamente la va a analizar. Ese es un tema bien delicado. Hay muchos actores incluso de la forestación que entienden que no hay capacidad o viabilidad, digamos, de otra planta por la cantidad de hectáreas disponibles, pero también de cómo habría que ubicarlas y dónde podría ser y demás. Pero es una discusión ya más técnica, más de los que saben más de forestación. ¿Por qué no establecerlo eso en el decreto? ¿Establecer qué cosa? Que no se permitan más plantas de celulosa en el país, de alguna forma. Bueno, eso es una decisión que ya trasciende al ministerio y que, bueno, en realidad aquí en el Uruguay no está prohibido ningún desarrollo industrial de ningún tipo. Es decir, ¿por qué no más frigoríficos que también tienen su afecto ambiental? ¿Por qué no más otro tipo de industria que también tiene su consecuencia ambiental? Porque todas las actividades tienen una afectación sobre el ambiente, ¿no? Y hay industrias que tienen incluso afectaciones superiores a las que tienen las plantas de celulosa, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que son de multísimas generaciones y no están generando ningún perjuicio ambiental, digamos. Entonces, bueno. ¿Por ejemplo, cuál? Muchas industrias, sobre todo industrias con tecnología anterior al año 94, donde no habían requisitos ambientales. O sea, hay industrias en el Uruguay con muchos años, que de a poco van ajustando, ¿verdad?, sus parámetros, que van mejorando, que van tratando de ayornarse, digamos, de incorporar nuevas tecnologías, pero claramente una industria del año 60, por ejemplo, no tiene la tecnología de la industria del año 2020. Entonces, bueno, hay allí procesos. Hay que ir actualizando, ¿no? Claro. El proyecto de Cabildo establecía los dos puntos principales, uno ya lo mencionó, que era un 10% de máximo, digamos, del territorio, que es de explotación agropecuaria dedicado a la forestación. Y después el otro, que es en el artículo primero, y que es una de las, digamos, de las diferencias más notorias con lo que ustedes elaboraron, es que limita la explotación forestal a los terrenos definidos como de prioridad forestal, que ya se ha explicado, en realidad, cuando surge, era un tema más bien económico, vinculado a las exoneraciones fiscales, que vinculado al ambiente. Pero lo que ustedes plantean en el decreto no es la prioridad forestal, sino la aptitud forestal. Y ahí se me escapa un poco en lo que está definido en el decreto, técnicamente, que es. Veía hoy en uno de los diarios de la mañana que alguien decía, bueno, en realidad, casi todo el suelo uruguayo es de aptitud forestal en función de la clasificación. La aptitud forestal está definida, básicamente, por suelos en los que la forestación camina y no camina en otro tipo de actividades. Son suelos que no tienen, vamos a definirlo por diferencia, que no tienen aptitud para la agricultura, por ejemplo. Suelos en que no es viable la agricultura, que no funciona porque son suelos con características, suelos más pobres, en los cuales la agricultura no funciona. ¿De cuántas hectáreas estaríamos hablando? Los suelos ya definidos, los suelos 6 y 7, los suelos 4 con un nivel de erosión muy alto determinado por la cartografía de recursos naturales, donde no es viable la agricultura. Entonces, ahí se destina la forestación, ¿verdad? Eso en total pueden sumar los 4 millones de prioridad forestal, 4 y algo, y bueno, hay una definición que es técnica, que es proyecto a proyecto, que es de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, que quien lleva el estudio de suelos en el país, o sea, que uno no puede hacer una cuenta así clara porque hay que evaluar. Muchos de los proyectos necesitan un estudio semidetallado de suelos cuando pasan por el Ministerio de Ambiente y allí se analiza el proyecto en sí para analizar específicamente ese suelo, pero no superaría los 6 millones de hectáreas, como ya lo dijimos en comisión. O sea, 2 millones más, aparte de los 4 millones. 1.800.000 más podría llegar a ser. No es una diferencia tan grande en relación a lo que establece el proyecto de Cabildo. Sin duda que no. Aunque, en realidad, el proyecto de Cabildo establece como restricción todo, que todo debe estar ahí, a excepción de un 8%, que creo que son servidumbres. Y ustedes son más flexibles. Hay otra reglamentación que establece que si el bosque es de servicio, para dar sombra, por ejemplo, se puede ocupar hasta el 8% de un predio en suelos que no son de prioridad forestal, que eso es anterior ya. Es decir, para abrigo, para sombra, vos podés plantar un bosque en cualquier suelo siempre y cuando no supere el 8% de tu predio. Eso se mantiene y era así anteriormente y también lo mantiene el proyecto de Cabildo. Entonces, ¿qué criterio se sigue? ¿El de aptitud forestal o de prioridad forestal? ¿Cuál va a ser la escala? Ahora sigue el decreto que está vigente. ¿Qué es el de aptitud forestal? ¿Esto que usted explicaba? Esto que detallamos en el artículo 9. Eso es lo que queda vigente dentro de 90 días. O sea que no corre más el tema de prioridad forestal, que es el más viejo del criterio. Eso es un criterio que ya quedó en el camino desde que se quitó el beneficio fiscal. Es un criterio básicamente económico. Era priorizar determinado tipo de suelos para plantar ahí y había un subsidio de quien lo hacía en esos suelos. El concepto quedó por mucho tiempo, pero en realidad no existe ya hace tiempo como tal. No se define en base a ese criterio dónde plantar y dónde no. Bueno, la situación... Admito que es un tema de cierta complejidad desde el punto de vista técnico. Ayer a los senadores les dijimos estamos todo el tiempo que quieran. Si ustedes revisan la versión taquigráfica hubo muchas preguntas, muchas repreguntas. Fuimos con todos los equipos técnicos. Pero se trata precisamente de esto, de dar respuestas técnicas y no andar corrando el grito en temas que son bien sensibles. Nosotros creemos aquí que se ordena el crecimiento de la forestación. Puede crecer, sí puede crecer, pero puede crecer en estos lugares y bajo estas condiciones. No se da un conflicto con la actividad ganadera, con la agricultura, con la ganadería, como lo plantea Cabildo Abierto. Porque allá, por ejemplo, después de que usted presentaba el decreto... Bueno, en algún punto puede haber el conflicto por... Puede darse por la disputa por la tierra. Porque puede haber allí, ¿no? En algún lugar donde se permita forestar en base a estos decretos y la renta que pueda pagar una forestal sea mayor a la que pueda pagar un... Puede pagar más que una renta ganadera, que está un poco en el concepto de la explicación del proyecto de Cabildo, que es un tema que no tiene que ver con ambiente, ¿no? Por eso decía al principio. Tiene otras explicaciones. Claro. Pero afecta, entonces, en todo caso, la actividad agropecuaria. Ahí podría afectar, en algún caso, que algún productor ganadero no llegue a pagar la renta, que podría pagar la forestal. Habría que ver caso a caso si eso pasa. También es cierto que acá hay una gran oportunidad para la complementación. A mí me gusta mucho dejar de pensar en sectores que se enfrentan unos a otros, ¿no? Como en todas las lógicas estas que estamos viviendo hoy. Hay una gran oportunidad de complementación entre la forestación y la ganadería, ¿no? Esta actividad que yo les comentaba recién, que es el silvopastoreo, es ganadería que incorpora forestación, ¿no? Y eso mejora terriblemente la renta de los productores ganaderos. Entonces nosotros estamos... Y además, desde el punto de vista ambiental y climático, nos permite la captura de CO2 en el propio predio donde se produce el ganado que tiene sus emisiones. Es decir, hay una posibilidad de complementación, de desarrollo entre ambas actividades. Es bueno para el país. No olviden que tener el 10% del territorio forestado, como tiene el Uruguay, es una muy buena cosa también desde el punto de vista ambiental, porque los árboles capturan... Si no se destinan para la pasta celulosa, ¿no? Si no se destinan para la pasta celulosa, hay un tiempo. Por eso les decía lo importante que es el desarrollo de otras vías de trabajo, de otras líneas de acción. Por ejemplo, la madera de calidad es muy importante en ese sentido. Vamos a pensar en lo que va a pasar dentro de unos días. Si se aprueba este proyecto con votos de Cabildo, con votos del Frente Amplio, ¿el veto del gobierno es un hecho? Es un hecho. Es un hecho. Imaginen ustedes que el presidente, una vez nos comunicamos y una vez que estaba redactado y cerrado el decreto, lo firmó en el aeropuerto antes de partir a Qatar. Quiere decir que la posición del presidente es muy firme en este sentido. Es claro que si se aprueba el proyecto de ley, donde también es importante decirlo, ¿no? Si uno observa el comportamiento del Frente Amplio en el gobierno y cómo fueron sus decisiones en lo consignante de los proyectos forestales, las mayores, digamos, ventajas al sector, no olvidemos lo que pasó con Montes del Plata, se dan en los gobiernos del Frente Amplio. Y nosotros estamos con un proyecto restrictivo de la forestación, que incluso ayer los senadores me planteaban esto, mucho más restrictivo que la ley. Y es verdad, este es un proyecto restrictivo del desarrollo forestal, ordenado, pero que establece restricciones de suelos y ambientales. El decreto. Ahora bien, eso no pasó en los gobiernos del Frente Amplio. El gobierno del Frente Amplio fue permisivo. O sea, quien permitió, por ejemplo, en un acuerdo de inversiones que Montes del Plata, asegurarle tierra a Montes del Plata en un radio de 200 kilómetros donde estaba instalado, fue el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Es evidentemente político el voto del Frente. Yo he recomendado una columna de Pablo Ferreri en Montedeo Portal en su momento donde detalla su posición con respecto a la ley forestal y cómo hay que avanzar y va en la línea de estos decretos. Incluso lo he hablado con él. O sea, hay una concepción y hoy sabemos que el ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Astori, no está de acuerdo con la ley. Bueno, yo he hablado con actores, con senadores de Asamblea de Uruguay que van a votar esto por disciplina partidaria. Pero claramente es una cuestión política de asociarse a un proyecto que va a generar una votación diferente. Y del lado de Cabildo, porque todo esto coincide con los discursos del senador Marini Ríos acusando de tibieza al gobierno y de no, bueno, jugarse y usar la palabra tibio como denigrante, digamos, y ahí entraría usted, por ejemplo, sería un tibio. Este, entonces esto también es una movida política de Cabildo. No escuché las declaraciones de Cabildo aunque parezca mentira, ¿no? De hecho, ayer de mañana me reuní con Manini y no sabía si no se lo hubiese comentado. No lo vi. Las hizo el fin de semana esta. Sí, pero no las vi. Me las comentaron anoche en la reunión de bancada de Ciudadanos. Pero, de todos modos... Con gran alegría, supongo. No, porque los comentarios que se dan en las tertulias. Si es, si tibio es trabajar permanentemente para buscar soluciones y puntos de acuerdo, entonces me defino como tibio. Si eso es ser tibio, ¿qué es esto? Es entender porque yo entiendo, yo, entendemos, ¿no? Que lo que está... Que las motivaciones del proyecto de ley o que muchas de las motivaciones del proyecto de ley tienen sentido y asiste de razón a quienes los han redactado. Por eso lo tomamos, ¿no? Por eso también... Pero también entendemos que el Uruguay debe seguir dando certezas porque eso es lo que ha permitido que Uruguay sea prácticamente una isla en América Latina en cuanto a la captación de inversiones y el desarrollo de trabajo y la puesta en marcha de su economía luego de la pandemia. Pero si una parte importante del proyecto... En esa síntesis nosotros logramos una solución, una solución que es un producto muy bueno al punto que el Presidente de la República le pone su firma. Entonces, ese es nuestro rol, el del Partido de Colorado, el de trabajar siempre para estar del lado de la solución, ¿no? Tenemos en el ADN la cultura de gobierno y esa es nuestra posición. Yo no voy a hablar de ningún socio de la coalición en esos trámites ni en ningún otro porque primero somos eso. Primero el gobierno nacional y después achicamos las diferencias. Volviendo un poquito al tema forestal para después supongo que volver al político, pero si la mayor parte del proyecto es inspirador y le asiste razón, ¿cuál es el punto que motiva algo tan grave como un veto, digamos? ¿Cuál es el punto que dice Uruguay que no puede avanzar de ninguna manera? La ley no es una herramienta válida para este tipo de decisiones. No es la ley. ¿Es el decreto o la reglamentación en su momento? ¿No es lo que dice el mecanismo elegido? ¿No es lo que dice sino el mecanismo elegido lo que hace que vetarlo? No es materia de ley y eso es importante. No todo puede ir en la Constitución, no todo puede ir en una ley, no todo puede ir en un decreto. Y eso es muy importante también. ¿Es porque se limitan un 10% los suelos para actividad forestal? También. Yo dije, el artículo segundo es el complejo, ¿no? La herramienta, expliqué por qué. Se va a diferencia. Y luego, del contenido, en el artículo 1 en realidad no es exacto lo que nosotros llevamos pero es bastante próximo, ¿verdad? Y el artículo segundo de la limitación, bueno, es también un tema conceptual y ahí sí, no quiero hablar por el presidente, pero es un tema también me parece ya más filosófico, ¿no? Y es hasta dónde uno establece determinados límites del Estado porque si no mañana uno va a decir, no, no, pero vamos a asegurar tantas hectáreas para la lechería. No, no, y que no se plante de soja más de tanto. No, no, y caña de azúcar que capaz que da pérdida, no, no más de tanto o tanto. Centralismo democrático. Bueno, vamos a la sovietización, ¿no? Entonces digo, me parece que como vallista la regulación es necesaria, no es la libertad total, es el ordenamiento, el marcado de reglas, ¿verdad? La regulación nos parece lo razonable, ¿verdad? Pero hasta ahí el resto queda en el marco de la libertad también, en este caso, libertad de propiedad, libertad económica, libertad de asociación, libertad de empresa, me parece que esas cuestiones también hay que preservarlas en un Estado como el nuestro. El viernes pasado conversábamos con el presidente de la sociedad de productores forestales y si bien nos centramos en el proyecto de ley porque era el texto conocido, los decretos todavía no estaban, bueno, estaban firmados aparentemente pero no habían sido públicos, las señales que se habían dado que iban en línea con lo que terminaron reflejando los decretos, les generaba preocupación igual cómo fue el intercambio con ellos, qué respuesta han obtenido ellos a partir de que se publican... El intercambio con la sociedad de productores es fluido, con su anterior presidente, con el actual, con la directiva, como con todos los actores. El ministro de Ambiente en general no es el ministro que le cae más simpático a la sociedad de productores, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria, etcétera, ¿no? Porque bueno, hay que tomar decisiones, muchas veces son restrictivas, muchas veces generan aumento de costos, pero bueno, allí está la preservación del ambiente como prioridad para nosotros. El diálogo es muy correcto, ha habido intercambio, conocen el decreto, hemos trabajado en la reglamentación, creo que hemos mejorado mucho en el relacionamiento, ¿no? Y obviamente uno no espera que estén 100% felices cuando le agrega restricciones al sector, obviamente eso supone aumento de costos para el sector, aumenta limitaciones, fíjense, hasta este decreto ellos plantaban donde ya se había forestado ante el 94 sin que eso pasara por ningún lado. Ahora están obligados a un nuevo trámite en el Ministerio de Ambiente y a rediseñar su proyecto forestal si es que colide con alguna cuestión ambiental a preservar. Pero bueno, nos parece que en este estado de las cosas y en el mundo en que vivimos y en la actualidad es bien razonable lo que hemos planteado, ¿no? Hay un principio de razonabilidad en el decreto y creo que en definitiva ha sido aceptado por ellos. O sea, es un sector con el que obviamente no vamos a estar 100% de acuerdo siempre, pero que ha tenido una actitud colaborativa también debo decirlo, ¿no? Bien, Peña, la del estrigo cortita para cerrar y le cambio de tema. ¿A usted como Ministro de Ambiente no le preocupa o no ve con ojo crítico que se haya vuelto en una manera más intensa a la generación de energía térmica para venderle ANCAP a UTE para exportar energía a Brasil y así solventar costos de ANCAP? Porque es mucho más contaminante que la generación de energía renovable, ¿no? Sí, claramente. Esta situación desde el punto de vista climático es un retroceso y es un problema para el Uruguay. Ahora bien, como Ministro de Ambiente, ¿no? Viéndolo como parte del equipo de gobierno, indudablemente, la oportunidad de venta del Brasil ha sido una oportunidad que ha permitido ingresos para el Uruguay. Ha sido una cosa buena para ambas industrias, ¿no? Para la UTE y para ANCAP, ambas empresas del Estado. Y también hay que tener en cuenta algo que es muy importante en el sistema de energía que es la reciprocidad. Uruguay tiene acuerdos con el Brasil que cuando tiene capacidad de vender, debe venderle. No olviden ustedes que Uruguay pasó por momentos muy complejos y pudo sostener su sistema de energía gracias a que los vecinos le vendieron, tanto Argentina como Brasil. Y en la reciprocidad se basa la resiliencia del sistema energético. Y eso es muy importante, ¿no? A la hora de tomar decisiones. De todos modos, eso no quita que este tema nos preocupa. El Ministro de Industria está viajando a Brasil hoy y nosotros le estamos acercando hoy una propuesta novedosa para que las emisiones que se generan en el Uruguay de algún modo puedan ser compensadas en la factura que le hacemos a Brasil. Es una idea novedosa, se la pasé hoy recién al Ministro así que no quiero adelantarla, pero nos parece que allí también nosotros, ustedes saben que hay mucha cuestión con los certificados, con las emisiones, con los pagos de servicio, bueno, ese componente por ahí podría estar en una venta. Está previendo otras cuestiones que puedan pasar en el futuro, porque esto es muy puntual, la sequía se va a terminar en Brasil y en algún momento esa demanda extraordinaria va a desaparecer, pero eventualmente atar a un mecanismo por el cual nosotros tengamos un repago desde el punto de vista ambiental en lo que es el inventario de gases de efecto invernadero puede ser una solución inteligente para este problema que tenemos y no dejar de cumplir con nuestros clientes ni dejar de mejorar renta general. ¿Y eso se va a conocer ahora en breve? Bueno, se lo pasé hoy a Omar para que lo pueda hablar con el Ministro de Industria de Brasil pero es reciente, pero es algo que hemos trabajado desde la Dirección Nacional de Cambio Climato. Adrián Peña, Ministro de Ambiente, muchas gracias como siempre por acompañar. No, muchas gracias por la oportunidad. A la orden. Buenas jornadas. Bueno, cerramos el tema de la discusión forestal les parece de lo que fue ayer la actividad en el Parlamento. Sí, porque hay más información justamente porque luego de conocidos estos decretos Cabildo Abierto dio a conocer que pretende seguir adelante con el proyecto de ley de uso de suelos forestales y tiene previsto votar nuevamente con el Frente Amplio para convertirlo en ley. Pese a que el Poder Ejecutivo presentó los decretos de los cuales estuvo hablando recién el Ministro Peña Cabildo Abierto no los considera suficientes y por ello van a persistir en la iniciativa legislativa que llevaría como acaba de confirmar el Ministro a que el presidente de la calle POU utilice por primera vez su potestad de vetar una ley. Sí, el senador Guillermo Domeneches dijo ayer a la prensa que esperan concluir el año con una ley que proteja la producción nacional en ese sentido el legislador apuntó que la forestación le ha costado al Uruguay 4.600 millones de dólares entre construcción de carreteras viaductos vías férreas y la compra de energía eléctrica toda una inversión que hizo la sociedad en favor de un proyecto que concentra enormemente la propiedad de la tierra dijo. Nosotros por el momento nacional. de apoyar el proyecto de la ley de cabildo abierto el senador Astori conversó con algunos de sus correligionarios de sus colegas de Asamblea Uruguay para analizar otra vez el escenario sin su voto el proyecto de ley de cabildo no tendría la mayoría para ser aprobado. Yo no creo que haya una definición a corto plazo sobre el proyecto la verdad es que tengo mis reparos por razones productivas y de conveniencia para la economía nacional creo personalmente que dadas las circunstancias con el anuncio del decreto se genera una situación política que hace difícil que se apruebe el proyecto dijo Astori al delito del país pero tenemos otras novedades. Sí, sí la información que tenemos es que Asamblea Uruguay va a votar con el Frente Amplio es verdad que tiene algunas dudas y reparos respecto al proyecto de ley de todas formas fue el único sector que se manifestó en ese sentido dentro del Frente Amplio cuando se ha analizado el tema y por lo tanto va a estar votando con la mayoría del Frente Amplio sin perjuicio de lo cual quizás cuando se vote se deje de manifiesto alguno de esos reparos que tienen en eso se puede manifestar en sala pero van a votar con el Frente Amplio. Lo que pasa es que es una posición cómoda en el sentido este digamos como el presidente ya anunció que lo va a vetar tiene un costo cero uno puede creer que es malo para el Uruguay pero bueno vota por disciplina partidaria igual está asegurado que no se va a vetar Hay que ver qué pasa después y el presidente tiene que cargar con el costo político de haber vetado una ley cosa que nunca para un presidente en general no es lindo pero que además la impulsa uno de los sectores de la coalición y lo que decía Peña recién que el Frente Amplio también con una visión claramente política también o viendo también rédito político se opone a esta normativa por más que se planteen reparos específicos sobre el contenido se opone no quiero decir acompaña esta normativa por más que se pueda plantear algún reparo como decíamos recién en el caso de la Asamblea Uruguay pero bueno veremos qué pasa una discusión que todavía se mantiene y no está claro qué puede pasar en el Senado Beto anterior que recuerde fue el caso de Vázquez con la ley de reproducción y reproductiva que terminó determinando su desvinculación del Partido Socialista por la diferencia directamente con algunas legisladoras promotoras de la ley como Mónica Sabier en aquel momento que después fue presidenta del Frente Amplio también bueno vamos a avanzar ahora en otros temas y ya vamos a ver